que el ayuntamiento busca impulsar a progreso para que sea el municipio más limpio de México y en ese sentido el presidente municipal Julián Zacarías exhortó a todos los habitantes a participar en la nueva campaña Nuestra Ciudad, Nuestra Responsabilidad. Este programa es una iniciativa del ayuntamiento para resaltar la importancia de trabajar mano a mano entre sociedad y gobierno para mantener el orden, la limpieza de la ciudad y juntos tener el municipio más limpio del país. Como parte de la campaña la avenida principal de esta ciudad la calle 31 ha sido decorada con decenas de lonas con la imagen del nuevo proyecto municipal para crear conciencia entre los habitantes de la importancia que tiene el mantener limpias las calles y espacios públicos. Como parte de este proyecto la autoridad municipal exhorta también a los vecinos comerciantes y prestadores de servicios a mantener limpios los frentes de sus propiedades a no tirar basura en la sociedad pública a cuidar la imagen de nuestras casas y negocios y hacerse responsables de sus mascotas y no permitir que deambulen solas en la calle entre otras medidas. Informando para ti progresohoy.com